¿Qué fue el candidato de esta alianza por cobrar el frente en el municipio de Cataluquicepec? Obviamente a la alcaldía, para que nos comentes tu postura en relación a estos acontecimientos. Los cuatro representantes como candidatos y también los respectivos seguidores están en desacuerdo por estos resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que nos comentes que si va a seguir con los términos legales. Sí, falsa, buenas tardes al público, buenas noches. Los comentarios que voy a emitir precisamente son en torno a los sucesos de hace unos momentos a las afueras del Instituto Electoral. Miren, al platicar por ahí con los demás candidatos, sí nos pusimos de acuerdo en ir precisamente a manifestar nuestra inconformidad, que creo que es válida, pues en conformidad en contra de un candidato que anduvo infringiendo la ley durante la jornada electoral y que pues en su momento generó toda esta situación que está pasando. Hace rato el hecho de que estuviéramos ahí juntos, pues lógicamente es en virtud de que tenemos el derecho de expresión. El planteamiento que hacemos, que hago su servidor Felipe Prado, pues es el que precisamente, y lo comentamos ahí, es que era esperar precisamente que fuera dando su causa en los procedimientos electorales, para que, pues para que en su momento se determinara un dictamen por parte de la autoridad electoral y nosotros impugnar, pues precisamente, pero en términos legales. Desafortunadamente las situaciones que se generaron no fueron a consecuencia de un servidor, pues cada quien tiene su libertad de expresión, no la compartimos. Nosotros lo que sí vamos a hacer es, pues lógicamente apegarnos al marco de la ley, que es lo que sigue con nosotros, pues precisamente dar los seguimientos ante la FEPAD, porque precisamente los delitos que se cometieron el domingo anterior, pues así lo determina, que se tenga que proceder ante la FEPAD. Entonces, ahorita esperaremos precisamente una respuesta también del Instituto Electoral, pues para saber en qué postura seguimos. ¿Encontraron actas irregulares? Mira, de eso no sé por qué, porque cuando no llegamos a un acuerdo y los demás candidatos decidieron entrar a la institución, pues ya desde ahí, pues no sé qué pasó. Sí, lo que sí estuve haciendo testeo, pues es de que sí estuvieron las actas en el... sacaron los paquetes electorales, de ahí ya no sé qué pasó. Lo que nos comentaba precisamente el presidente del Consejo Municipal es que ya llevaban un recuento de 38 actas que tenían irregularidades. Yo le pregunté en qué tiempo terminaban, él comentaba que en una hora les pedí precisamente a los demás excandidatos que esperábamos precisamente esa hora para que nos dieran ese informe que solicitábamos y desafortunadamente no se agotó ese proceso y las consecuencias son las que se derivó precisamente las acciones anteriores.